El general Mario Ayón les va a proporcionar toda la información, el señor secretario ya tiene perfectamente organizada toda la información que posteriormente él se los dará a conocer, de las revisiones que se han venido llevando a cabo, pero no por estos acontecimientos, desde tiempo atrás se ha estado haciendo revisiones permanentes, cerrando a quien no está autorizado y certificando a los que pueden funcionar. ¿LUC ya tenía alguna información? No sé en particular cómo esté administrativamente la empresa LUC, pero más adelante yo creo que el señor secretario les informará oportunamente cuál es el estatus que conserva esa empresa.